Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Te amo Te amo Te amo Si alguna vez Me siento me siento derrotado Renuncia Yolanda 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 Eriah Yolanda Yolanda Gracias por ver el video